Y ahora sonrisita lucero, venga, ánimo Hermoso cariño, hermoso cariño Que Dios me ha mandado a ser destinado y no más para mí Precioso regalo, precioso regalo Y del cielo ha llegado y que me ha colmado benicia y amor Hermoso cariño, hermoso cariño Y ya estoy con brillo, con nuevo juguete contento y feliz Y no puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios me ha mandado y no más para mí Hermoso cariño, hermoso cariño Y ya estoy con brillo, con nuevo juguete contento y feliz Y no puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios me ha mandado y no más para mí Adán Eduardo Deja el aplauso bonito, esto se llama...